Bueno, primero gracias, gracias por siempre estar cerca del clúster, darnos una mano en la difusión de lo que hacemos, que es para beneficio de todos los socios. Hoy somos 71 socios del clúster de Alfalfa de la Provincia de Córdoba y esto es una planilla márgenes de la alfalfa que busca permitirle al productor o al técnico poder hacer un cálculo rápido y ágil de cuáles son los costos que tiene en su unidad de negocio de identificación, los costos, los márgenes, los precios de indiferencia, es decir, a qué precio tengo que vender para pagar todos los costos y a la vez quedarme con la ganancia que yo espero. Bueno, el que es socio puede con una clave entrar, bajarlo desde la página y ya disponer de esto que fue una de las líneas de acción que en el corto plazo nos pusimos para avanzar. Mira, lo bueno de este sistema es que tiene como un calculador automático de muchas cosas, está sistematizado y de propuesta se pone una, esas variables que uno puede cambiar, ya se propone un valor promedio de la zona del centro de Córdoba, suponte, pero uno puede cambiar ahí, si dice, che no, a mí me rinde menos esto y vas cambiando, che no, mi precio es este y a la vez se sugiere dónde ir a buscar precio si uno no tiene el precio de referencia. Para eso aprovecho de decir, otro de los productos que tienen clústeres en su página, siempre actualizado, los precios de mercado, que no son los que necesariamente me sirvan a mí, por eso el concepto precio de referencia guarda, eso depende de cada estructura de costos, pero sí un precio de mercado para decir, che, estamos más o menos en lo que está ocurriendo, tanto los precios de primera y segunda calidad en Córdoba como en otras provincias, tanto de megafardos, rollofardos, y también de los servicios de corte, rastrillado, confección y extracción del lote. El socio va a poder disponer cada vez más de beneficios exclusivos para él, por ejemplo, esta calculadora de márgenes, un viaje técnico comercial a España, Inmediatos Árabes que estamos organizando para junio del año que viene, con una agenda riquísima. Son varios beneficios, pero ya el socio, lo que primero encuentra en el clúster, una comunidad de trabajo de interacción rápida, ágil, en la que vos preguntas algo y otros te responden. Eso es lo que logra de inmediato el que se hace socio, más todos esos beneficios que tuvimos mencionando recién.